Con los muy buenos días, honorables concejales, señorita secretaria, personas de la administración que nos acompañan, no sé si la señora personera está conectada, creo que no, bueno, todos los asistentes, siendo las 10 y 10 pm, damos inicio a la sesión, programada para el día de hoy, 26 de noviembre del 2020, con el llamado, listo y verificación de la señora secretaria. Betrán Hernández, Luis Francisco. Presente. García Correa Henry. Presente. Guaje Forero Luis Miguel. Guaje Forero Luis Miguel. Presente, señorita secretaria. Tenemos corum deliberatorio y se espero con tres concejales presentes. Muy bien, vamos a conocer el orden del día propuesto para el día de hoy. Orden del día, Comisión Segunda de Presupuestos, noviembre 26 de 2020. Primero, llamada lista y verificación del coro. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, primer debate, proyecto de acuerdo número 021, por donde se realizan unas modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de tabio para la agencia 2020. Cuarto, proposiciones, asuntos, varios. ¿Se somete a consideración el orden del día propuesto para el día de hoy? Sí, presidente, una cosa, creo que sí deberíamos de autorizar la aprobación de las actas fuera de sesión, la de ayer y la de hoy, porque ya no nos vamos a reunir para poder enviarlas para que sea un acuerdo municipal en su momento. Ok, le agregamos un punto, sería el número 4, actualización de las actas, la de hoy y la del día de ayer. Sí, sí, señor, muchas gracias. Y como 5, quería proposiciones y asuntos varios, listo. ¿Sigue en consideración el orden del día? ¿Aprueba los consejeros del orden del día con el llamado lista, señorita secretaria? ¿Aprueba los consejeros del orden del día con tres votos de los tres consejeros presentes? Muy bien, siguiente punto, señorita secretaria. Primer debate, proyecto de acuerdo número 021, por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Cabio para la vigencia 2020. Señorita secretaria, ¿se encuentra radicada la ponencia? Afirmativo. ¿Quién es el ponente? El honorable concejal Francisco Beltrán. Muy bien, vamos a darle el uso de la palabra al ponente para iniciar el primer debate del proyecto de acuerdo de mención al concejal Francisco Beltrán del Partido de la U. Tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias, presidente. Con los muy buenos días. Honorables concejales, la doctora personera, el doctor Jairo González, que nos acompaña, y demás personas, y adicional a la señora secretaria y nuestro amigo Malaver de audiovisuales. Primero, entonces, le voy a dar lectura a la ponencia y, seguidamente, solicitarle a la señora secretaria y nos da la lectura al concepto jurídico para luego el debate pertinente. Entonces, la ponencia dice, Tavio, 24 de noviembre del 2020, señores, Comisión Segundo Presupuesto, el suscrito ponente para primer debate, por medio del cual se realiza unas modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tavio para la vigencia 2020, presentado por el señor alcalde municipal y en cumplimiento del encargo que me hiciera la mesa directiva. Antecedentes y trámites del proyecto de acuerdo que hace algunas modificaciones al presupuesto de la vigencia 2020 fue presentado ante la corporación para darle el trámite, contestado en el artículo 71 y siguientes de la ley 136 de 94 y de conformidad con el reglamento interno del consejo. Una vez recibido por la secretaria general del consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fue designado para primero y segundo debate. Título del proyecto, por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de Tavio para la vigencia 2020, exposición de motivos que el departamento de Cundinamarca a través de la Secretaría de Gobierno y el municipio de Tavio suscribieron el convenio interadministrativo SGOCDCVI 323 2020 con el objeto de aunar esfuerzos para el mantenimiento y combustible del parque automotor de la fuerza pública del municipio de Tavio. El Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca y el municipio de Tavio firmaron contratos interadministrativos 129 del 2020 cuyo objeto es la adquisición de pasaportes del balneario de ingreso al balneario termal ejercicio para el municipio de Tavio para promover su reactivación económica y turística que mediante acuerdo 05 de mayo 30 del 2020 el consejo municipal adoptó el plan de desarrollo 2020-2023 Tavio podemos hacerlo mejor 2020-2024 que para continuar con el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo se requiere realizar unos traslados y adiciones que le permitan a la administración municipal ejecutar los recursos dentro de estos programas. Objeto del proyecto es realizar algunas decisiones y traslados dentro del presupuesto de la vigencia de 2020 para fortalecer el cumplimiento del plan de desarrollo Tavio podemos hacerlo mejor 2020-2024 en lo relacionado con el balneario termal es el espacio para protección y bienestar animal, apoyo al cuerpo de bomberos, el mejoramiento del jardín botánico y el programa de atención integral a la población víctima, marco legal artículo 33 numeral 5 de la constitución política ley 136 del 94 ley 1551 del 2012 decreto ley 111 del 96 acuerdo municipal 027 del 2008 el articulado del proyecto del artículo primero al séptimo dejarlo tal como fue presentado por el señor alcalde municipal alcalde municipal y de acuerdo a la aprobación unánime que se dio que se sugiere se sugiere que perdón se sugiere que pase a la plenaria y esta ponencia es positiva cordialmente consejero Luis Francisco del Transpartido de la UFA está leída la ponencia señor presidente honorables concedables y señora secretaria si nos regala la lectura por favor del concepto jurídico concepto jurídico proyecto de acuerdo por medio cual se realizan unas modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de tabio para la vigencia 2020 cordial saludo por medio de la presente me permito rendir el concepto jurídico observaciones y comentarios que se solicita a través de oficio del día 18 de noviembre 2020 se manifiesta que el concepto aquí presentado se fundamenta en los documentos entregados por la corporación municipal para su estudio así como las leyes y decretos expedidos frente a la materia del asunto de referencia las anotaciones y recomendaciones aquí presentadas son de estricta interpretación jurídica y en ningún momento representan posición técnica o política alguna u orden para la determinación de lo que se debería plasmar en el documento de acuerdo el presente concepto tiene como fundamento las siguientes consideraciones primero el día 18 de noviembre 2020 se entrega por parte de la secretaria del consejo municipal al asesor jurídico al expediente analizar del proyecto de acuerdo radicado denominado por medio cual se realizan unas modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos e inversión del municipio de tabio para la vigencia 2020 segundo conforma el expediente de estudio los siguientes documentos a documento de radicación por parte de la administración central municipal de fecha del 13 de noviembre 2020 ve certificado expedido por la secretaria de hacienda sobre la disponibilidad de los recursos a trasladar se copia de contratos y convenios celebrados por la administración municipal con distintos entes del orden público las cuales fundamentan los traslados solicitados de documento de proyección del acuerdo municipal el documento de exposición de motivos del acuerdo municipal propuesto tercero que corresponde el consejo municipal conforme a las reglas y facultades constitucionales y normativas en especial las dispuestas en la ley 136 de 1994 la ley 1551 de 2012 el reglamento interno y como órgano colegiado la discusión y autorización al alcalde municipal para modificar el presupuesto que respalda el plan de desarrollo de la vigencia 2020 que conforme a las mencionadas consideraciones se expone primero que se tiene la facultad legal para discutir el tema correspondiente al proyecto de acuerdo presentado por la administración municipal segundo que corresponde al consejo municipal verificar el cumplimiento de las metas cuyos traslados se solicitan y por ende le corresponde el análisis de los rubros de los cuales se dispone el valor a ejecutar y los rubros que se recibirán el traslado tercero que en complemento del punto anterior se recomienda solicitar la presencia de la secretaría de planeación con el fin de justificar estos saldos que se trasladarían esto con el fin de aclarar que no hay metas por cumplir en dichos sectores y por ende se pueden trasladar para el cumplimiento de proyectos manifestados por la administración central que sin embargo se realizan las siguientes manifestaciones primero que la autorización al alcalde es totalmente viable en los términos presentados en el proyecto de acuerdo siempre y cuando se aclaren las dudas aquí presentadas y se dé solución y claridad aquellas que manifiesten los miembros de la corporación municipal de la manera más respetuosa daniel emilio baracaldo gómez asesor consejo municipal gracias señora secretaria entonces pues digamos que antes del señor presidente de que pues digamos que ahora oficialmente el primer debate pues algunas manifestaciones digamos pues discrepo totalmente del concepto jurídico porque pues nosotros aquí a la jefe de planeación pues no la necesitamos para nada porque pues esto es el tema de las adiciones que vamos a hacer al presupuesto en el tema de en el tema del balneario termales y también en el en el tema de la secretaría de gobierno entonces uno y dos aquí no estamos autorizando al alcalde para nada nosotros estamos y ese vamos a realizar o lo que se pretende y el proyecto de acuerdo va a ser unas adiciones y traslados no sé por qué o pronto el doctor se equivocó de concepto jurídico bueno discrepo eso para aclarar por un lado eso ya dentro del proyecto de acuerdo uno en el título dice por medio del cual se realizan una modificación al presupuesto general de renta y gastos e inversión del municipal de tabio y es del municipio de tabio en los considerandos el numeral 5 habla que para continuar con el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo tabio podemos hacer lo mejor 2020 2024 se requiere realizar unos traslados y adiciones faltaría esa parte de esa palabra digamos que le permita la administración municipal ejecutar los recursos dentro de estos programas y ya digamos que lo que tiene que ver con el articulado pues yo me reuní con él con el doctor jairo y pues me hizo la claridad digamos que es digamos lo que se pretende en las adiciones y también en en los traslados donde hablamos ya en el artículo quinto y sexto que es contra acreditar que digamos coloquialmente diría que saco de tales rubros para llevarlos para acreditarle a los a los otros rubros que se manifiestan en el artículo sexto del proyecto de acuerdo entonces creo que está conectado el señor el señor jefe de o secretario perdón de desarrollo económico pues para fortalecer esto sobre todo lo que tiene que ver con el ingreso del balneario termal en los trescientos cincuenta millones y adicional a eso pues no sé doctor jairo si digamos para fortalecer en el debate su explicación que me hacía en el tema de la adición que es más cuestiones puramente legales para no incurrir digamos en errores en el tema de el artículo primero y artículo segundo y lo mismo de la contra acreditación y la acreditación entonces hasta ahí señor presidente le sugiero pues digamos al a los funcionarios si nos regalan esta explicación muy amable señor presidente muy bien concejal entonces le vamos a dar el uso el creo que el asesor jurídico del consejo nos está solicitando el uso de la palabra antes de darle el uso de la palabra a los secretarios de la administración entonces doctor daniel tiene el uso de la palabra frente a las dudas que presentó el consejero francisco la asistencia de la secretaria para naciones precisamente porque se están trasladando presupuestos esto se tiene que ajustar en el plan de adquisiciones y obviamente en las metas del plan de desarrollo entonces para eso ahora la asistencia de la secretaria para nación frente a la autorización ustedes si están autorizando por medio de la aprobación de este acuerdo pues la modificación del presupuesto entonces a eso me refería con la autorización que se estaba exponiendo muchas gracias señor presidente pues es válido y lógicamente todos tenemos derecho a ver pero en mi concepto en ningún artículo dice autorizar al señor alcalde entonces para mí es un error garrafal de este concepto jurídico entonces el señor presidente no sé si con su venia se puede que intervenga el doctor jairo o el doctor punteca sí señor que intervenga la persona que que bien pueda yo le doy luce la palabra sí y miembros de esta comisión de presupuesto sí pues básicamente aquí pues lo que estamos tratando de es ser de participarlos de pues de todas formas digamos ahí hay dos convenios que se suscribieron pues uno es un convenio y el otro es un contrato para lo de termales básicamente el convenio de el convenio que se suscribió para el tema de del mantenimiento y combustible del parque automotor de la fuerza pública pues un convenio que pues salió digamos fue llegado a la secretaría de hacienda en el mes de noviembre pues la idea es incorporarlo al presupuesto es un convenio que tiene una ejecución básicamente creo que no dan sino 30 días y pues la idea es incorporarlo y poder ejecutar esos recursos pues son recursos que nos llegaron para reforzar el tema de la seguridad ciudadana en el municipio entonces pues con la venia del honorable consejo pues la idea es poder incorporar estos recursos al presupuesto y poderlos ejecutar entonces pues como vienen con digamos es un convenio con destinación específica pues simplemente es incorporarlo al presupuesto el tema de los traslados presupuestales pues surgen a través de unas necesidades que hay en cuanto a unos gastos que realmente pues digamos hay unos un tema como es el tema de víctimas que es muy importante y algo que tenemos encima los ojos de los entes de control entonces aquí básicamente es una reclasificación del rubro pues es de víctimas para víctimas lo que pasa es que el los recursos están en un rubro que se llama mesas de trabajo funcionamiento de las mesas de trabajo de participación de la población víctima del conflicto armado pero realmente pues leyendo la norma y todo lo lo que tiene que ver con este con este con estos proyectos de víctimas pues nos obligaron a a reclasificar para enviarlo por programa de atención integral a la población víctima del conflicto básicamente que hay un proyecto que es un proyecto de salud y un proyecto entonces pues digamos según la norma pues se maneja más por el programa de atención integral a víctimas del conflicto y básicamente lo que se está haciendo es reclasificando ese proyecto es decir pues básicamente tiene que ver con víctimas hay un tema que es de unos recursos que estaban pues que nos quedan de un proyecto como es la unidad deportiva pues se han se han aprovisionado unos recursos y ahí nos quedaron unos saldos entonces según planeación pues se necesita urgentemente también hay un tema ahí que tenemos también los ojos encima que es el tema de 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 se me perdió era el tema de ya que es el tema de los de los espacios para de protección y el del bienestar de los animalitos entonces pues creo que hay un como unos requerimientos sobre ese tema para construir un centro de bienestar del animal pero pues de toda construcción pues va a necesitar de unos proyectos de de diseños entonces creo que pues la la oportunidad era pues con estos recursos poder hacer estos estudios y diseños como también en la otra partecita es para el tema de la mejoramiento del jardín botánico que es otro otro tema premiante que se necesita pues para poder esperanzados en la reactivación pues poder arreglar estos centros turísticos y pues lo del centro de el la casa de protección y bienestar animal pues que también se requiere consuma urgencia entonces son cosas que están ahí este tema de los animales pues creo que también tenemos ahí algunos aspectos que nos están apremiando a hacer inversión en este tipo de proyectos por las bueno los 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 momentos que vimos con ellos en en cuanto a su protección y y lo otro pues básicamente es tenemos un tema del archivo que también pues también los entes de control molestan mucho entonces la idea es que se está adecuando una adecuación del archivo pero pues los recursos que tenemos presupuestados no 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 alcanzaron entonces necesitamos hacer un refuerzo ahí pues para poder cumplir con pues con algo de esa meta y de las de pues generalmente cuando vienen las auditorías ellos molestan mucho por el tema del del archivo entonces y pues básicamente hay que hay que hacer gestión sobre este tema entonces pues básicamente es para para reforzar ahí el tema de de un de un proyecto que hay sólo para este año de todas formas en el archivo pues todavía se tenemos y se siguen teniendo ciertas debilidades pero pues hay que ir mejorando poco a poco y de acuerdo a la disponibilidad de recursos básicamente pues esos son como los traslados y el otro pues es el tema del del convenio que se gestionó con el departamento de Cundinamarca para la reactivación económica especialmente con lo que tiene que ver con el balneario termales es un contrato que sube que consiste en son creo que siete mil entradas que el departamento le compra al municipio bajo unos unos parámetros que trae el mismo convenio que es de ofrecer unas entradas con un refrigerio y un almuerzo yo creo que el departamento pues le va a hacer como esta donación a los a varios municipios para que vengan y y disfruten del del tema turístico aquí del de termales y el jardín botánico entonces la idea pues es que con esos recursos podamos tener un poco de liquidez especialmente pues para reinvertirle al mismo balneario y hacerle unas adecuaciones igualmente al al jardín botánico básicamente pues ese es como el objetivo y pues la idea de de incorporar estos recursos digamos que lo que tiene que ver con con el convenio de la Secretaría de Gobierno de la Fuerza Pública pues básicamente lo que estamos esperando es que lleguen los recursos y tenerla ya incorporados los mismos en el presupuesto para poder hacer su su ejecución como les comentaba pues solo tenemos plazo como hasta mediados ahorita en diciembre entonces lo que pasa es que ahí nos toca tener pues son dos procesos que hay que que tener rapidito para poder ejecutar los recursos por el plazo de ejecución del convenio y lo del y lo del tema de del balneario pues si es hasta consumir las 7000 entradas entonces pues básicamente de eso se trata esta incorporación y estos trasladitos que tenemos en el presupuesto muchas gracias doctor Jairo total claridad pues para mí como en calidad de ponente entonces hasta ahí sería mi ponencia y pues mi participación en este proyecto de acuerdo señor presidente muy amable muy bien concejal muchas gracias muy clara su ponencia y la aclaración del doctor Jairo entonces vamos a declarar oficialmente abierto el primer debate del proyecto de acuerdo dándole el uso de la palabra a los concejales no sé si el concejal Luis Miguel tenga alguna duda sí presidente muchísimas gracias con los muy buenos días para usted para el honorable concejal Luis Francisco Beltrán los miembros de la administración nuestro asesor jurídico la señorita secretaria el señor Malaver primero pues agradecer la ponencia creo que ha sido muy clara y nos da un parte de tranquilidad con respecto a lo que es el proyecto en su totalidad de igual manera agradecerle a don Jairo todas las aclaraciones que ha hecho con respecto a los traslados presupuestales que se pretenden hacer con los diferentes convenios y metas que se tienen en el plan de desarrollo aclarar que se trata del centro transitorio de bienestar animal que es un proyecto que hemos trabajado muy de la mano también con algunos concejales y la secretaría de medio ambiente de asuntos agropecuarios y que recibirá por supuesto el total apoyo de parte de este curul para que pase a plenaria y después sea un acuerdo municipal entonces no presidente agradecerle al consejero ponente y a la administración por las aclaraciones y manifestar el positivo para apoyar este proyecto de acuerdo muy bien concejal por parte de mi agarito yo quería hacerle una duda tengo una boita aquí donde dice digamos el contrato de la alimentación de la fuerza pública eso es para digamos adquirir bachilleres auxiliares policías para nuestro municipio o de que se trataría esa alimentación de la fuerza pública o no sé si está la secretaria de gobierno que me que me contestara pronto la pregunta muy buenos días a los honorables concejales a los miembros de la administración que nos acompañan efectivamente pues digamos que se requiere la necesidad de hacer un traslado presupuestal porque digamos que el rubro de la alimentación para la fuerza pública pues ya se nos agotó entonces que se requiere pues como ahorita no tenemos auxiliares bachilleres nosotros si brindamos apoyo de alimentación para todos los operativos que realiza tanto la policía nacional como el ejército nacional acá en el municipio si cuando viene el ejército a hacer alguna campaña o viene o la policía realiza algún operativo que es dirigido desde la administración municipal nosotros como mínimo tenemos que garantizar la alimentación entonces como se avecina ya diciembre y pues necesitamos requerir a la fuerza pública para diferentes operativos pues si se ve la necesidad de poder contratar alimentación pues para poderle brindar digamos lo mínimo al apoyo que nos brinda esta fuerza pública es por eso muchas gracias doctora muy clara la explicación gracias presidente me olvido comentar algo la intervención suya discúlpeme que lo interrumpí así no quería hacer claridad de que la administración municipal se comprometiera a hacer los ajustes que nos ilustró el concejal ponente en cuanto a las palabras que no se incluyeron y los errores gramaticales que se encontraron así también como en el mismo proyecto de ayer para que por favor los entreguen a más tardar el día de mañana y que la plenaria ya tenga en su poder los ajustes o los proyectos de acuerdo con los ajustes para digamos que avance el debate muchas gracias solo eso muchas gracias concejal por su recomendación por parte de mi concejal Luis Miguel la idea es ahorita hacer esas correcciones y enviarle el archivo digital a la señorita secretaria para que le quede bien con las correcciones que ustedes habían tenido y pues se han detectado de todas formas agradecerles pues hay veces dos ojos de más que digo cuatro ojos de más que dos pero bueno gracias por la observación muchas gracias yo creo que declarada la suficiente ilustración se da por cerrado el primer debate del proyecto de acuerdo de mención y de acuerdo a las solicitudes del ponente llevándolo a la plenaria señora secretaria hacemos el llamado lista para que el proyecto sea enviado a la plenaria ya beltrán evangelio y francisco positivo marcía correa gente positivo positivo el proyecto de acuerdo para el segundo debate con tres votos de los tres concejales presentes muy bien entonces recomendarle pues a los de la administración que para el debate por favor nos acompañen para si alguno de los concejales también tienen algunas dudas ya lo coordinarán con el presidente de la corporación el día y la fecha muchísimas gracias a ustedes nosotros continuaremos con nuestro orden del día siguiente punto señorita secretaria autorización para la revisión y aprobación de las actas 013 y 014 del 25 y 26 de noviembre de 2020 entonces señores secretarios se somete a consideración que el presidente y el vicepresidente aprueben el acta número 013 y 014 sigue en consideración aprueban los concejales con el llamado lista señora secretaria letrán hernández y francisco aprobado partida correa henry aprobado guaje por el riquel aprobado señorita secretaria aprueba contra el grupo de los tres concedores presentes muy bien siguiente punto señorita secretaria proposiciones y asuntos varios no hay proposiciones erradicadas para el día de hoy en varios concejales presidente pues recomendarle de una vez a la administración central que los dos debates de estos proyectos de acuerdo se harán el día lunes 30 junto con la clausura de este periodo de sesiones ordinarias para que por favor estén muy atentos al link y nos acompañe muy bien consejero muchas gracias gracias agotar siga consejero francisco gracias pues digamos también solicitarle a la administración pues digamos con antelación pues nos hagan conocer los proyectos de acuerdo porque ahorita pues ya viene diciembre para estar nosotros presos porque pues digamos de acuerdo a lo manifestado por la administración creería que se la guste sobre todo el estatuto tributario entonces entonces pues para que con antelación pues nos informe es eso básicamente señor presidente muchas gracias listo sí señor entonces haremos un oficio siga doctor presidente sí mi honorable consejero francisco pues a mí me parece como buena muy didáctico el tema de poder con ustedes antes de pasar estos proyectos compartirlo porque pues vuelvo y repito yo creo que el aporte que podamos hacer todos a estos proyectos es muy importante y conocerlo de antemano pues es una estrategia muy buena y pues ya vamos todos como preparados y enrutados en lo que se pretende con estos proyectos me parece me ha parecido interesante este tema de poder compartir con ustedes antes de y pues esperarnos y de pronto en estos momentos poder hacer algunas correcciones o mirar la viabilidad de estos proyectos muchas gracias señor francisco y usted en la mesa de la comisión de presupuestos por este importante aporte listo mi doctor Jairo muchas gracias entonces quedamos pendiente a la invitación que hace el consensado francisco para revisar con anticipación los proyectos que se vienen en extraordinario entonces agradecerles señores concejales agotado el orden del día siguiendo las 10 y 35 pm estamos terminando la sesión de comisión el día de hoy agradecerle a todos ustedes feliz día para todos muchas gracias presidente feliz día para todos que no 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 vale gracias